El Pueblo Videoprimo El Pueblo Videoprimo El Pueblo Videoprimo Nuestros abuelos fueron acasillados del patrón, trabajando muy duro, sembraban la milpa del patrón. Nuestros abuelos aquí nacieron y aquí se murieron dando servicio. Nosotros aquí nacimos y sabemos que somos de un pueblo indígena. El gobierno está permitiendo que en las tierras otras personas fuera de nosotros lo compren y están sacando lo que le pertenece a nosotros como indígenas. Nosotros no estamos de acuerdo así y lo vamos a defender. Esa es por eso nuestra defensa, nuestra lucha por la tierra y territorio. Unos se salieron, tal vez no les gustó. Y luego formaron otro grupo. Forman su grupo y juntos con unos pequeños propietarios que aquí vivieron. Si no fuera por nosotros esas tierras de policía no existieran, ya estuviera vendido. Como que la idea de ellos es de que nuestra lucha se acabe. Que no les gusta nuestra forma de cómo lo estamos visando. Entonces hasta ahorita, hasta ahorita se están organizando otra vez del rancho, del desengaño que ya nuevamente se recuperó formalmente. Igual ellos se vuelven a organizar para, bueno ahora dicen que ellos lo van a comprar con su dinero. Pues va a vender el dueño de allá, junto con algunos de aquí, de elegir, de Cisipetá, como ya dicen compañeros. Entonces ahí es donde vemos de que para nosotros es un problema porque ellos quieren entrar, ahora sí, quieren entrar a comprar ahí donde ellos saben de que esas tierras de por sí ya están recuperadas por nosotros. Aquí nosotros, por acuerdos del grupo, se hizo de parcelitas. Entonces más o menos como 50 hectáreas dejamos para trabajar así de individual. Y dejamos más o menos aproximadamente 50 hectáreas también para nuestra reserva ecológica. Esto es donde se puede ver aquí, que es montaña, ¿no? Entonces también hay otras más o menos como 30 hectáreas. Aquí abajo es una colita que baja, son 30 hectáreas. Ahí donde trabajamos en trabajos colectivos, ahí sembramos maíz, frijol y algunas calabacitas. Por ejemplo, en el tiempo de agua, como aquí se tiene dividido, se tiene dividido, aquí en el tiempo de agua, aquí come este ganado. En el tiempo de seca, pues lo pasamos aquí en el rastrojo, aquí se come también los animales, los compañeros también, unos animalitos colectivos que tenemos también. Aquí no más se consigue todo el material para, ya no se gasta el dinero, ya no se da el dinero a las empresas. Ya es una autonomía económica, le decimos nosotros, un desarrollo económico más comunitario. Es donde se va desarrollando ya la economía sobre eso y también se va logrando alimentos más sanos. Porque si seguimos usando químicos, lo que nos está trayendo son enfermedades para nosotros, para nuestros hijos. Y eso es lo que hacen las empresas, de acuerdo con el gobierno, de que comamos veneno para que eso rápido lo mejoramos. Trabajando colectivo, lo que sacamos de producto se reparte, se reparte, se vende un poquito para poder sobrevivir. De esa manera estamos empezando a practicar la autonomía. También algunas compañeras mujeres también siembran sus hortalizas también, para no, en vez de comprar con el que viene y trae a vender los productos, sino de que ya de aquí no más salga para poder comer lo que se pueda sembrar también. También en lo que es plantas medicinales, pues también igual, agarrando un poco el ejemplo de nuestros antepasados, pues de que ellos también se curaban así con la medicina tradicional. Algunas otras, los remeditos para curarnos aquí mismo, pues, para ir buscando la autonomía. Pues también, pues, también, pues, también, este, algunas también, este, trabajan en un colectivo de PAN, pues, también. Y ese también es un poco también buscando, pues, la autonomía, pues, porque, porque no tenemos como, pues, este, sostenernos, pues, de otra manera, pues, nada más de que para lograr alcanzar, para ser, por así, totalmente independientes, pues, tenemos que trabajar. Ahora, pues, así que, de, este, promover muchos trabajos, pues, colectivos, pues, algunas cooperativas, pues, para que de ahí mismo salgan, pues, este, los recursos para poder, para poder resistir, pues, en la fe de la autonomía. El pueblo vive oprimido por los grandes poderosos. Aquí el grupo de campesinos de la comunidad sanelaria El Alto, donde estamos sufriendo la represión de parte de la región Carranza y también sufriendo por parte del mal gobierno, porque no hace justicia, permite, permite el despojo de la tierra. Ya dimos, este, para, en la, en la invasión del 96, 1996, nos invadió este grupo que nos está invadiendo, este, 2012. Nos invadieron 98 hectáreas y como parte de buena voluntad de los campesinos de Candelar y El Alto, para darle solución, tomamos la decisión de, 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 de dar 98 hectáreas para darle solución al problema. Se comprometió el gobierno en ese entonces a, a comprar las sierras a favor de ese grupo, cosa que pasaron 15 años hasta que el día 26 de diciembre de 2011, el gobierno finalmente pagó las 98 hectáreas, pero el gobierno se comprometió de darnos las actas de donde se firmó, donde, donde se comprometía, ahora sí, a, a dejarnos en paz. El gobierno también nos dijo de que, que nos iban a ir a dar las actas que se firmaron, donde se, ahí hacía el deslinde de las 98 hectáreas con lo demás de tierra. Nos, nos, nos comprometimos a, a defender nuestras tierras y a trabajar. Ya no, ya no teníamos otra salida, ya, las mujeres, las señoras, aquí preocupadas, que nos vamos temprano al trabajo, a las seis de la mañana, como de costumbre, a las siete, las ocho, ahí, mira, ellas, y ya las mujeres. ¿Y qué les pasó? Ya nos corrieron, ya. Todos, pues, cargan, a los que pudimos sacar, este, nuestro lonche, lo traen, los que no, ya lo, a todos lo agarraban, el lonche, lo tiraban. Si encontraban caballo, o machete, o montura, se lo llevaban. De verdad, sí, así es su forma de actuar ellos. Así operan ellos en su momento, así fueron. Entonces, en lo particular digo yo, cabe mencionar esto, que su lucha como organización campesina, ¿verdad?, que se dice así, decíamos, sí, cabe eso, este, pero con gente que tuviera extensión de tierra. Yo creo que era justa su lucha, ¿no? Sí, yo creo que es una gran equivocación, no sé si de su líder o de ellos, cuando empiezan a atacar a su propio hermano, a su campesino como ellos. Entonces nosotros, desde ahí dijimos que el gobierno no le importa la vida del pueblo. Ahí nos dimos cuenta, ahí fue abriendo nuestros ojos. Ahí nos dimos, pues, por acá, sí, ya, ¿no? Entonces empezamos como a agarrarle coraje al gobierno, ¿sí? Yo creo que esas cosas son las que, a veces ya después empezamos a pensar en los compras, este, de zapatistas, nuestros compañeras, compañeros. Dijimos, tienen razón porque han guardado coraje al gobierno, a los que están arriba. Yo creo que han tenido razón. Porque gente que critica a ellos, es que porque todavía están dormidos. Como nosotros antes, pues, que, no, 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 es decir, totalmente dormidos. Nuestra necesidad nos está haciendo, este, y por eso sufríamos mucho, porque no conocemos, solo estamos encerrados. Que nuestros hermanos, nuestros tíos están sufriendo en nuestro lugar. Nosotros aquí, nomás con el niño. Pero ya ahora no, porque si todo el tiempo seguimos así, ya no nos sirve de nada. Ya nos dimos cuenta que de nada nos sirve. Y si, si nos levantamos todas, nos apoyamos, ya sentimos el cambio. Bueno, aquí estamos en la comodidad Crustón, municipio de Veneciano Carranza, Chiapas. Estamos, pues, aquí ya, nuestra comunidad, ya hace 35 años fundada aquí, en este lugar. Nosotros somos nativos de esta comunidad. Pues, este, este es nuestro local, donde nosotros vivimos. Esta es nuestra realidad, que nosotros contamos. Para los que nos escuchan, para los que nos ven, pues, estamos aquí difundiendo para, para todo el pueblo, para todo el estado, los estados, tanto como nacional e internacional. Pues, esperamos que nuestra, nuestra lucha, nuestra experiencia, pues, les sirva de algo. Pues, la organización, iniciamos, este, vamos, este, por el, el rescate de, de tierra, como dice Zapata, tierra y libertad, ¿verdad? Dos partes. Entonces, la, la parte muy fundamental es, este, que nuestra lucha, bueno, nosotros éramos independientes anteriormente, pero sí, se nos da la posibilidad de, de entrar en una lucha por una necesidad muy grande de lo que es, la defensa del, del territorio, agua y territorio, ¿sí? Entonces, pues, en el, dos mil, dos mil seis, pues, iniciamos, este, a organizarnos. Entonces, es, fue muy importante y muy necesario pertenecer en la organización como anteriormente en la otra campaña, hoy sexta declaración, ¿verdad? Que es lo mismo, pero sí, nuestra lucha inició desde el dos mil siete. Este, esa necesidad que hubo por el agua, porque ya el agua, pues, estaba contaminado. Y fue donde la gente, pues, veía para ver si, si se podía, para ver el agua, pues. Pero ya que la, la gente estaba posesionada ahí, entonces ya no nos daba el agua. Fue que no nos quería vender por trescientos cincuenta mil en esa hectárea de terreno, donde está el, el agua. Y ya fue que ellos se organizaron y dijeron que ya no iban a hacer, ya no iban a hacer una lucha solo por el agua, sino que hasta recoger las tierras que les pertenecían. Y fue donde se organizaron, ¿no? Se organizó, pues, toda la comunidad, pero al transcurso del tiempo, que fue duro la lucha, pues, se retiraron los demás y ya quedamos pocos. Hemos logrado atender nuestras tierras y agua, todo. Está todo, ahora sí, podemos decir que lo tenemos, este, ahora sí, que nosotros lo podemos, este, disfrutarlo, esas aguas limpias, que antes nos daban el agua, todo así contaminado ahí, tiraban, este, químicos y todo eso, ¿sí? Hoy le hemos tirado mucho, ¿sí? Bueno, los problemas más fuertes, como se difundió en el 2008, fue la represión fuerte del gobierno, que nos reprendió muy fuertemente, ¿sí? Pero, este, es una represión más fuertes que hemos tenido de él, y, bueno, ahora sí, como decimos, ahora queda como nada más, como metiéndose, metiendo proyectos en la comunidad, como, este, también son unas partes de debilidad, que también nosotros podemos exhortar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, de eso tenemos que cuidarnos mucho, pues, porque el gobierno, aunque no nos pudo vencer en el 2008, con su represión, pero ahora es posible que ya quiera reprendernos otra vez, con sus proyectos, o, este, privatizar nuestro derecho, más bien. Lo que podíamos hacer es, es, este, estar organizadas para, decir, decidir una para dónde, o qué hacemos, pero, que tuvimos, pues, ese valor, y enfrentarnos, fue en abril, me parece, pero de ahí nuevamente ya no entran aquí los soldados, ya se quedan, pues, las tierras, fue el, el 18 de junio, me parece, ahí sí ya fue más, más doloroso, porque ahí ya, en nuestras propias caras, lo rompieron, lo limpiaron, pues, la milpa, la milpa ya venía como esta, venía así, y lo limpiaron, donde ellos entraron con caballos, pisotearon la milpa, fue donde estaba, ahí en el ojo de agua, y, este, hicieron sus campos, pues, los soldados, e hicieron campamento, el campo era de fútbol, y ahí acabaron mucha milpa, y sus campamentos que hicieron, fue en junio entraron, pero ya en ese tiempo, nosotros ya no teníamos, fue agua para, así como tenemos ahorita, nos los quitaron, pues, y ya no podíamos entrar a ver, en la milpa, ni el agua, acarriamos agua, en los arroyos, pero ya al ver la necesidad, y como aquí también había compañeros, por observadores, nos volvimos a organizar, y pedimos ayuda con Traiba, con la Junta de Buen Gobierno, y ellos nos dijeron, que si entrábamos, pero dispuestos, a que nosotros no íbamos a corresponder, a sus insultos, más que nada a los soldados, porque ya ves que ellos, primero que nada, es que amenazan con armas, avientan gas, y nosotros fuimos después, y sí, cuando a un punto de mujeres, nos pusieron haciendo valla. Lo que está haciendo, oír al gobierno, es de que, que a la gente, usted esté jalando gente, a través de proyectos, y todo lo que viene a ofrecer, entonces para que, así como, para que, la organización vaya acabándose, o que, pertenece a una organización, se vaya acabando, entonces por eso viene a ofrecer, sus proyectos, para que, acabe esto, piensa el gobierno, Esas ideas de gobierno, es acabar con la organización, pero, vamos a seguir luchando, y, hasta el final, bueno, nuestra forma, de organizarnos nosotros, es, ahora sí, como, tomar acuerdos, ahora sí, en comunidad, se puede decir, entre compañeros, tomar acuerdos, como, hacer un trabajo, bueno, nuestra autonomía, pues, vemos, que, que si, lo estamos viviendo, no decimos, perfectamente, verdad, porque también hay tropiezos, en nuestra vida, y ser autónomo, pues, es algo que, también, este, hacemos, nuestro derecho, que, que tenemos, pues, como, como personas, sí, como indígenas, que somos, pues, también, este, vemos que si, hay ese respeto, y, y, tanto, como también, queremos que nos respeten, pues, esa sería nuestra autonomía, como le decía anteriormente, éramos del gobierno, pertenecíamos a todo lo que hay, esta tierra, pero en ver la necesidad, tuvimos que, este, hacer un lado todo eso, y quedarnos nada más, este, haciendo la resistencia, para que el gobierno se dé cuenta, que, no solo el gobierno podemos comer, que también trabajando, como nos dicen muchos, que la tierra se da, pues, que la queramos trabajar, y, trabajamos, nos orientaron, que los mismos compañeros, quisiéramos un colectivo de pan, estuvimos, como, diez mujeres, trabajando, pero, de ahí, como que, se aburrieron, no les gustó, y, fueron saliendo, uno por uno, se salieron, hasta que, por fin, me quedé sola, y, ya, con mi hija, que, aunque está fuera de lugar, pero, ya, con ella, trabajando, pero, la lucha de nosotros, como, como gente pobre, es, este, querer, más que nada, junto con ustedes, junto con todos los grupos, querer cambiar el capitalismo, pues, tener, hacer un grupo de gente, más fuerte, pues, de que algún día, podamos decir, de que, que, que vamos avanzando, pues, algún día, que podamos decir, de que, que, que tenemos un corazón, de, 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 de luchador, pues, en mi caso, en su caso, de, de, mis compañeros, tenemos un corazón de lucha, pues, que, que deseáramos, anhelamos, de que no seamos manejados, por los malos gobiernos, pues, si es que así lo queremos, pues, así va a ser, pero, en mi caso, nosotros, pues, pues, personalmente, no somos manejados, por los malos gobiernos. Es que, es una ranchería, y aquí, este, lo, por ejemplo, los que compraron, la, esta era una finca antes, los que compraron la finca, este, son los que, quiere decir que son los dueños, ya nosotros, nada más somos hijos de socios, y ya, con lo pedacito que nos dio nuestro papá, es lo que tenemos, lo que trabajamos, y los socios, son los que tienen, bastantes hectáreas, tierra, fue, y casi, ya nosotros, ese es el problema que tenemos nosotros, en los colectivos, por ejemplo, Caritas de Ocesana, nos dice que trabajemos, este, colectivos de la milpa, con orgánicos, todo eso, el problema que, casi todos alquilamos tierra, y no podemos trabajar colectivo, porque tenemos que pagar, arriendo, tenemos que pagar, este, con el que arrendamos, tenemos que pagar, y ya, y ya, este, por eso, no podemos trabajar, el colectivo, que hace mil, hasta mil, hasta mil millones. Este, Santanita era muy, era, antes era muy alegre, Santanita, ¿por qué? Porque, este, Santanita, todo su terreno, lo tenía así, que, que quería cortar leña, lo podía cortar, donde pudiera haber, un algo muy hermoso, vienen, vienen los, 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 este, los propietarios, y dicen que venía la invasión, entonces, ellos hacen que, que se reparta, entonces, se repartió la tierra, para, para ellos, para nosotros, aún nos han nacido aquí, en Santanita, y no les dejaron nada, entonces, como yo les decía, ese día, que hoy quedaron 10 hectáreas, más o menos, pero, según se dice, es decir, que lo piensan, repartir otra vez, a ellos, y los de Santanita, que nacieron, que les va a quedar, como les decía, ahí empezaríamos, problema de tierra. Antes, como decía el compañero, vivíamos felices, aunque no teníamos, terreno propio, pero, sentíamos, que como teníamos, porque, si me había cortado en mi árbol, como dice aquí aquel compañero, me sentía que era mío, pues, voy a echarle hecha, confiadamente, y lo voto, y lo hago ley, y tranquilo. Pero, lo que pasó, que ya cuando hicieron eso, fue una repartición, que hicieron entre los 13, 14 dueños, que son, de Santanita, y, empezaron a medir, pues, y nosotros, pues, la verdad, así que, ¿qué hacíamos? Como la verdad, así que, sin la organización, no podían hacer nada, no hicimos nada, nomás, fuimos en la una junta, que dijeron, que salían a repartir las tierras, y nosotros, aunque quisiéramos pelear, en que si no eran los pectarios, pues, no podíamos, porque, no, no está, no teníamos unión, pues, más que nada, de los que no teníamos nada aquí, pero, digo, porque se siente, pues, que la misma comunidad, el mismo pueblo, le haga eso, que ni un pedacito de tierra nos dejen, pues, diciendo que aquí nacimos, ¿no? En el tiempo que nosotros, cuando nos platicaron, que vieron gente, pues, de las comunidades vecinas, de que había gente, del EZ, y nos empezaron a platicar, cuál era el camino, de la lucha, y ahí fue, cuando nos pusimos a pensar también, de que, de que no hay otro camino, pues, este, que seguir, por ejemplo, de todo lo que el gobierno ofrece, de lo que, así para, te atrae la gente, nada más, pero no hay cambio, pues, de, de lo que vivimos, de la situación de pobreza, de todo eso, o sea, se siente de que, con lo, con todo lo que está dando el gobierno, pues, este, más pobres, pues, se entiende que, todo lo que está dando, pues, lo que dice en la, en la televisión, todo eso, pues, ¿quiénes son los que, hacen más ricos los empresarios, y los pobres, más pobres? Lo más grande es, ese problema que, que se busca, pues, ahora sí, como decimos, que sin tierra, tenemos que buscar, compañeros, para que seamos, miles, como se dice, claro, este, yo le he dicho, que, que entre más somos, hay quien nos defienda, pero si, si estamos con, como los que se partieron la tierra, que ellos, ¿cuándo se van a venir aquí, a unirse con nosotros? Jamás se van a venir con nosotros. Y nosotros, si no buscamos, esa luz, pues, nadie, puede venir a decir, voy por allá, sí, pero aunque lento, pero estamos, firmes, como dice el compañero. De que ahorita, andamos así, cada tiempo, por nuestro lado, teníamos colectivos antes, pero hasta ahorita, este, nada más tenemos, un colectivo, de un molino, que todavía ahí andamos, pues, así un poco, pues, este, a veces, este, retirados, pero ahí andamos con ese colectivo todavía, de un molino, y ahí, este, teníamos, los otros colectivos, pues, se acabaron, ¿no? Y hasta ahorita, así andamos. El grupo de trabajo, No Estamos Todos, se funda en el 2010, dos años después, y esto, se, trabaja con, con, cinco, ejes de trabajo, el primero es, liberar a los, luchar por la libertad, de los presos políticos, el segundo es, el de, reconocer a los presos, nombrarlos, rescatar su identidad, sus luchas, su ideología, y el tercero es, difundir su caso, a nivel nacional, mundial, y el, el cuarto, es, establecer vínculos con otras organizaciones, para poder luchar, organizadamente, en coordinación, con otras organizaciones, con otras organizaciones, y el, y el quinto eje de trabajo, es el de, construir espacios, de, autosuficiencia, de economía, dentro de las cárceles, con los precios políticos, y esto es, eh, se trabaja con, con artesanías, eh, nosotros tenemos, lugares donde se puedan vender, vender, la, la, la artesanía, los presos elaboran, hamacas, morraletas, bolsas, entre otras cosas, entonces, eh, el grupo de trabajo se encarga de, de sacar, todos estos, estos materiales, y venderlos en, en algunas partes de San Cristóbal. Hasta aquí se confirma, la selección fascista del sistema penal, solo terminan en la escena los pobres, como en cualquier cárcel del mundo. Estos modos racistas, llenan la cárcel de hombres y mujeres, que muchas veces no saben, y no entendieron bien, por qué fueron detenidos. No somos jueces, no hemos leído, los miles de expedientes, de los encarcelados en Chiapas, pero la sensación, que nos dio la experiencia, y los casos conocidos, es que los penales, están llenos de gente inocente, con decenas de años, de sentencias dictadas, a base de pruebas, prefabricadas, confesiones bajo torturas. El trastorno generado, por un trauma de este tipo, no saber, no entender, y saberse inocente, es incalculable, para el estado psicológico, del detenido. Pues la lucha, que comenzó, para mí en la cárcel, es como un camino, que me nació en la vida, y hubo muchas críticas de nosotros, incluso también, para entrarnos, a la lucha, de profe Alberto, muchos de nosotros, sufrimos traslado, amenaza, yo fui trasladado, a Motocintla, que está, a ocho horas de aquí, y también, Alfredo, López Jiménez, mi primo, que hoy está, en Morelia, trabajando, pues él también, fue trasladado, por la causa, de organizarnos, por decir la verdad, por sacar a la luz, nuestra idea, por reflejar, lo que, encierra, las prisiones, de nuestro país, o de mi estado, de Chiapa, y las autoridades, no les gusta, pues que nosotros, digamos la verdad, no les gusta, que nosotros, denunciemos, lo que ellos hacen, allá adentro, y el motivo de eso, fue, el traslado, que nosotros, los primos, la sexta declaración, nos fue enseñando, que vivir libre, es lo más maravilloso, en el mundo, claro, nosotros estábamos presos, pero primero, lo primero, que nosotros nos liberamos, es la escuela, a la que nos había enseñado, nuestros padres, nuestros antepasados, o lo que habíamos prendido, en la ciudad, donde nosotros vivíamos, uno de ellos, es que, aquí en la población, te dicen, que nos portemos bien, que obedezcamos, a las autoridades, que no nos levantemos, contra ellos, pero está todo al revés, ellos, dicen eso, con el fin, de que nosotros, estemos quietos, de que hacemos, lo que ellos quieran, quieran, pues, pero yo vi, que allá es diferente, si nos dejamos manejar, por esas cualidades, pues totalmente, seríamos como un esclavo, y reflexioné todo eso, entonces dije yo, este es el momento, a que mi camino cambie, fue que tomé la decisión, de seguir, el caminar, de los compas, y hermanos, y hermanas, de la sexta declaración, la fortuna, de trabajar en Chiapas, está en la posibilidad, de tener al alcance, de la experiencia, otro modelo, de aplicación de justicia, el que ejercen, los pueblos organizados, en el ejército zapatista, de liberación nacional, nos sirve señalar, que nunca, el encierro, como tal, es un castigo, considerado oportuno, para los zapatistas, primeramente, se busca la reparación, del daño, luego se acompaña, al culpable, en un proceso, de reeducación, a través de trabajos, comunitarios, durante esta, reeducación, el culpable, puede ser visitado, por su familia, en cualquier momento, y se le provee, la misma comida, que reciben, los demás comuneros, es decir, en las montañas, y en los campos, de nuestro país, ya hay experiencias, de justicia, reparativa, que no buscan, reproducir, las perversiones, del sistema, carcelario, sin duda, son procesos, imperfectos, mejorables, y que no deben, de ser mitizados, pero representan, una luz, contra la ceguera, del imaginario, colonizado, y clavado, en el mundo, del castigo penal, del delito, y ofrecen, la posibilidad, inmediata, de discutir, sobre cuáles, formas alternativas, podemos crear, contra la monstruosidad, de las cárceles, por ello, urge construir, respuestas colectivas, y comunitarias, ante la demanda, de seguridad, y la sed de justicia, demostrando, que podemos organizarnos, sin policía, tribunales, y cárceles, nos han enseñado, que fuera de la ley, existe solo el linchamiento, pero fuera de la ley, también, florece, otra humanidad. que luchen, por los presos, también, porque es una represión, el gobierno, pues, nos reprime, para meternos miedo, entonces, esto hace, que nosotros, no, no, no tengamos acciones, en contra, de los despojos, de territorios, o de otras, de otros malos actos, del gobierno, ¿no? Entonces, yo les recomendaría, las otras acciones, que se organizen más, y que luchen, por todos los presos, y también, este, este grupo, pues, también, pertenece, al, al, espacio, de coordinación, que se llama, Semilla Digna, somos uno de los integrantes, también, y nos coordinamos, con algunas comunidades, de, de aquí, por Carranza, y Tropisca, también, entonces, y esto, esta coordinación, también, se, 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 se trata, también, de, de organizarnos, para luchar, por los presos, también, nosotros, siempre, nos enfocamos, a los presos, entonces, nosotros, estamos, en ese espacio, para, organizarnos, de alguna manera, con las comunidades, y tener más, fuerza, que, eso es todo. Sería, que, o sea, que nos sentimos, ahora sí, contentos, ahí, al estar ahí, como ya decíamos, compartiendo, pues, con experiencias, con las demás, con los demás compañeros, de la comunidad, y nos sentimos, ahora sí, que nos sentimos, como hermanos. Pues, porque ahí, este, juntos, vemos todos, los problemas, que el gobierno, nos está, este, nos está haciendo, porque nos está, así, como, queriendo acabar, con todo lo que, lo que él está, este, sus leyes, que anda haciendo, eh, entonces, pues, ahí, este, estamos, este, viendo, lo que es esa niña, digna, y, ir viendo, pues, como ir pudiendo, este, irnos, ahora sí, para que el gobierno, nos lo sacara. Bueno, pues, lo que le diríamos, pues, otros compañeros, que, aún, pues, quizás, no hayan conocido, ninguna lucha, y que siguen, aún, todavía, con engaños, de, creídos, con el engaño, de, de gobierno, en especial, en esas reformas, que están muy, este, afamadas, ahorita, verdad, y, en cuanto lo hacen, entre unos cuantos, nada más, su reforma, en cuanto el pueblo, indio, el estado, pues, nunca lo ponen en cuenta, entonces, es importante, que otros compañeros, pues, también, pues, busquen una organización, ¿sí? Busquen, porque, ser autónomo, pues, es, es caminar libre, es caminar con sinceridad, donde nosotros podamos caminar, sin depender, de ningún apoyo, o depender, de una dependencia del gobierno, porque sabemos que el gobierno, únicamente, nos viene a fregar, eso es lo que, lo que, viene saliendo, todo esto. Pero en su momento, empezaron, se empezó a pensar, este, ponerle nombre a nuestra organización, porque éramos de la otra campaña, del EGT, entonces, dijimos, pues, entre varios compañeros, de diferentes comunidades, dijimos, que esto sea, que tenga su nombre, ¿sí? Nuestro caminar, nuestra lucha, nuestra organización, entonces, se llegó en consenso, dijimos, pues, que sea como una semilla, nosotros, como comunidades, de diferentes culturas, diferentes lugares, que seamos como una semilla, que vamos a sembrar, que somos nosotros la semilla, que vamos a, que va a brotar nuestro camino, pues, nos estamos conociendo, va a entrar la confianza, va a entrar el respeto, va a entrar nuestra lucha, nos vamos a escuchar, de uno al otro, entonces, dijimos, pues, que sea la semilla, pues, de todos dijimos, que sea semilla digna. 500 años dominado, pueblo mío, oh, pueblo mío, por color de madre tierra, destruido tu cultura, y tus dioses, oh, pueblo mío, solo quiere tu riqueza, oro y plata. ¡Gracias!